Tuvimos la fortuna de encontrar en su hábitat una serpiente muy conocida, pero a la vez muy desconocida en la región. Le llaman Babatuco, por los pueblos originarios de Horemes Mayos, y también le llaman Indigo Snake o Culebra Prieta. Su nombre científico es Drimarcon melanurus. Es una serpiente de temperamento dócil, la cual puede llegar a morder, pero su mordedura no es venenosa y tampoco es de importancia médica, sin embargo, puede llegar a ser muy dolorosa. Por eso mismo, no se recomienda su manipulación sin algún objetivo, como la investigación, la educación ambiental o la reubicación del ejemplar. Como pudieron ver, son excelentes nadadoras, ya que estas serpientes se encuentran asociadas a cuerpos de agua como ríos, canales de riego o represos, ya que sus presas por lo general pueden ser anfibios, ranas, sapos o alguna otra serpiente o reptil. A continuación, les voy a mostrar por qué las debemos considerar como aliados, como control biológico de ciertas especies, como la víbora de cascabel y la pichicuata, que son venenosas. Han co-evolucionado para poder resistir su veneno y alimentarse de estas especies. Es por eso que las debemos de cuidar y conservar. Si las ven, no las maten.